...cuenta con un doctorado en Organización de Empresas, ha realizado estudios de especificación en estrategia en la Universidad de Harvard y en comportamiento organizativo en la UCLA de Estados Unidos. Ha publicado varios libros que han sido bestsellers, Poderosamente frágiles, héroes cotidianos, no miedo, que es un libro muy interesante, como el miedo a veces nos paraliza, nos ataca, nos impide progresar, la nueva gestión del talento, traducidos de esos libros a 6 idiomas y con más de 350.000 ejemplares benditos. Ha recibido ese reconocimiento en su trabajo y cuenta con un blog en el país, así como una sección también en radio y en televisión. Pilar, bienvenida. Muchas gracias. Además, diremos también que Pilar va a ser madre en el mes de agosto. ¿La dejemos? ¿Un grupo de la familia? O sea, somos dos hablando. La pequeña no mucho todavía, pero bueno. Pues sí, la pregunta imagino que es la misma. ¿Cómo soy yo la familia en tu caso? Bueno, yo soy... Yo la verdad es que siempre disfruté mucho escribiendo. Empecé a escribir muy jovencilla a los 8 años y a los 8 años pues escribía cuentos, claro. Lo importante no solo era escribir cuentos, sino tener a alguien que contárselo. Entonces tenía la suerte de que mi abuela era modista. Y entonces, claro, no se movía. Lo que me daba una ventaja competitiva porque me sentaba al lado y le estaba todo el rato contando el cuento. Nunca mejor dicho. Y mi abuela, además, como buenas abuelas, me decía, miren, qué bonito es, qué bonito. No se se enteraba, ¿no? Pero me daba un refuerzo y yo, oye, pues me animaba a seguir escribiendo. Después de machacar a mi abuela, iba a machacar a mi madre. Que mi madre estaba cocinando y tal, pues yo seguía contándole. Y mi hermana. Entonces, las mujeres en mi familia han aguantado estoicamente todos mis cuentos. Y no solo los han aguantado, sino que además me han reforzado. Y eso yo creo que jugó a favor, ¿no? A favor clarísimamente. Cuando empecé con la narrativa y luego ya pasé al ensayo. Y mi padre, cuando estaba escuchando, digo, ¿y mi padre qué papel jugó? Porque mi padre, en mi casa no hay escritores, no hay, tampoco hay emprendedores, yo soy empresaria. Pero, ¿qué papel jugó mi padre? Yo me acuerdo que en casa siempre había muchos libros, ¿no? Y mi padre me dijo un día, lee esto y además sentirás pasión por la lectura. Y esas frases que son, que quedan muy bien luego repetirlas. Y me marcó bastante, ¿no? Entonces, yo creo que mi familia, en mi infancia, jugó un factor muy interesante, sobre todo a la hora de dar conferencias. Cuando yo me enfrenté a la conferencia, casi era como hablar a mi abuela cosiendo, ¿no? Y luego, ya cuando he crecido, el apoyo de la pareja es absolutamente clave y crucial, ¿no? En una vida que yo he tenido y tengo muchísimos viajes por Latinoamérica, pues la familia es crucial, ¿no? Que te apoye y que sea realmente, en este caso, mi marido que sea un compañero de vida, ¿no? Más allá de un compañero de vida que implica también el terreno profesional y también el personal, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la familia para mí ha jugado un papel importante como escritora, como conferenciante y yo creo que también como empresaria, ¿no? Pues muchas gracias, Pilar, también bienvenida. Y por último, les presento a Rafa La Torre. Rafa La Torre es un joven periodista que actualmente es director de contenidos de un muy buen canal de televisión que se llama Non-Stop-Tiple y que se emite, me diría, el 23 de Movistar Plus. Digo que es un excelente canal, que les recomiendo que vean, no porque yo soy el director, sino porque yo soy el director, ¿verdad? Bueno, aparte, Rafa es columnista en El Español, desde el medio o medio digital y colaborador también de Onda Cero, en el programa Más de Uno de Carlos Sancina. Formó parte del equipo fundador de Punto Radio, donde fue reatófico de Sociedad e Internacional y también en sus primeros pasos profesionales en la cadena COPE. Hay, no sé si mayoría, pero si estamos de gallegos, o si no se han dado cuenta, ¿no? Armamó, Teresa, también Rafa La Torre es de Pontevedra y eso, pues, lo que imprime carácter. Rafa, bienvenido también, buenas tardes. Y la misma pregunta para ti, que para el resto de la mesa. Así que, a la día, soy el tercer gallego en esta mesa que, como saben ustedes, estamos firmemente determinados a colonizar finalmente la capital y lo vamos consiguiendo, o sea, no está mal. Yo llegué aquí a Madrid en 1999 y también tras darle un buen susto a mis padres porque ellos tenían un sanatorio allí en Pontevedra con lo cual, bueno, pues, se daba por hecho que yo me dedicaría a la cosa sanitaria, ¿no? Pero, llegado un momento, bueno, tienes que elegir tu camino en la vida, letras o ciencias, ¿no? Que es una de las primeras elecciones complicadas que uno asume. Pues, yo le dije a mi madre que quería estudiar filosofía por lo cual la mujer se quedó pálida, ¿no? Y con esa frase tan de madre, ¿no? De allá tú, ¿no? Y dijo, allá tú, pero luego me aportó una solución bastante práctica. Me dijo, mira, yo creo que lo mejor es que estudies periodismo que es casi igual, ¿no? Que estudies periodismo es una cosa así parecida y tal solo que tienes como un 0,5% de posibilidades más de encontrar trabajo, ¿no? Así que soy el periodista menos vocacional del mundo. En fin, o eso asumo. Vine aquí a Madrid a estudiar periodismo y no me fue mal. Encontré trabajo, la verdad, bastante pronto. Pero también saben ustedes que lo caro del periodismo no es estudiarlo. Lo caro del periodismo es aprobar y ponerte a trabajar porque tienes que ir encadenando, en fin, trabajos bastante precarios y complicados, ¿no? Sabéis cómo está la demanda de periodistas en el mercado. Y eso sin el sostén de la familia hubiera resultado absolutamente imposible. La familia luego además te aporta otro intangible que es la tranquilidad. La tranquilidad de saber que puedes fracasar y sin embargo puedes volver a intentarlo de nuevo, ¿no? Eso en el caso de un joven periodista es muy importante porque exige un salto de fe, ¿no? Y la verdad es que siempre encontré esa tranquilidad en la familia, más del, en fin, el respeto, iba a decir, bueno, el aliento por desarrollar mi profesión. Yo pude dedicarme a ello con mucha intensidad. Los primeros años, pues, con poco rédito y luego, pues, finalmente, pues, ya hasta hemos conseguido vivir de ello. Que no se crean ustedes que ahora mismo, pues, no es un logro, ¿no? Pues, muchas gracias, Rafa. Yo os preguntaría ahora una primera intervención acerca de si la familia y la red que ellos ponen, económica, de medios, etcétera, en este caso del emprendimiento juvenil está sustituyendo otro tipo de ayudas que podían venir de otras instituciones, bien sean públicas o privadas. No sé si en este caso, lo entiendo por decir, por ejemplo, Pilar, la familia sustituye a donde no llega otro brazo que podía jugar un papel importante en el apoyo de los jóvenes en el mundo. Bueno, yo creo que emprender requiere de muchos temas, ¿no? Requiere, primero, el deseo de querer ser emprendedor o ser empresario en un futuro y requiere de una serie de habilidades que son absolutamente cruciales. Habilidades como puede ser el desarrollo de la intuición, el esfuerzo, la tenacidad y hay una que yo creo que es crucial, que es así, que creo que no se sustituye por nadie y es en la propia educación asumir el error. Porque ningún emprendedor, vamos, que yo conozca, de hecho, hasta en Silicon Valley, que es el famoso lugar de las startups, prácticamente el 80% de las startups, más del 80% fracasan. Entonces, yo creo que la familia, la educación que se dé en la familia en casa de aceptar el error o aceptar el fracaso es absolutamente crucial. Porque creo que el lugar donde empezamos a... No sé si esto es mío. El lugar donde empezamos a madurar las habilidades que luego llevamos de mayores es precisamente en el entorno familiar. Entonces, ahí es donde se educa, por ejemplo, entender, lo que hablábamos antes, ¿no? Miedo. Si realmente ante el error vas a generar miedo o lo vas a generar como aprendizaje. La familia que juega para mí un papel crucial creo que no se sustituye por aspectos posteriores. Creo que se nace y que se gestiona del principio. Por ejemplo, ante un fracaso en el emprendizaje, ¿qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, tomar distancia, relativizar, cambiar una pregunta importantísima que a veces es la que a veces nos machaca muchas veces a nosotros, ¿no? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Sustituirlo al para qué? ¿Al para qué me ha pasado? Porque... Y todas estas claves se aprenden desde la familia. Es tu padre lo que te dice, tu madre, tu pareja, cuando ya eres más mayor. Pero yo creo que esto no se puede sustituir, al menos es mi opinión, por aspectos otros posteriores. Porque para emprender no solo hace falta ayudas, que yo creo que hacen falta ayudas, sin duda, sino lo que hacen falta son habilidades, deseos, y lo que nos diferencia a... Lo que diferencia a los emprendedores es que lo llevan en la sangre. Y eso se emana o se educa desde nuestra infancia. Si, una primera intervención también, Teresa, sobre el emprendimiento de la familia. No sé ya en el caso personal, ¿cómo lo analizas? Bueno, a mí me gustaría pensar... O sea, me gustaría también pensar en familia como ese núcleo o entorno de personas que te acompañan en tu vida y en tu día a día. Porque pienso que no todo el mundo tiene la gran suerte de... Que yo he tenido, por ejemplo, de criarme con mis padres, a la de mis dos hermanos, ser una familia, puedo decir, feliz. O sea, hay gente que en su entorno es otro y sin embargo triunfa profesionalmente. Creo que esa familia para esas personas entiendo que es la gente que le acompaña en ese viaje o que de alguna manera le hace sentirse bien, le da la protección necesaria cuando eso, uno tiene sus altibajos. Entonces, entendido como familia, ese entorno, no puramente o únicamente tus padres. O sea, si son tus padres, evidentemente es muchísimo mejor, porque ya hay un entorno de cariño ya natural hecho y entiendo que te aporta mucho. Pero si hablamos de familia, como ese foco, ese entorno tuyo que te protege, que te ayude, que te cuida. Yo, los chicos, yo pienso que de broma, de alguna manera recomendaba un poco que a sus hijos les animasen a ser guionistas. Yo les animo absolutamente a que sean guionistas porque yo solo creo en las carreras de éxito cuando uno está haciendo lo que realmente quiere hacer. Entonces, por más que uno diga ay, no debes hacer esto si debes hacer esto porque uno corre peligro, otro no corre peligro. No, es que creo que allí donde hagas lo que hagas tienes que hacerlo de una manera profesional e intentar ser el mejor. Y con ese intentarse a lo mejor es efectivamente ser el mejor en cuanto a no generar expectativas que uno no pueda conseguir o que si uno no las consigue tenga los resortes y el mecanismo y el entorno adecuado para decirle vamos a volver a intentarlo. O sea, el camino no es fácil. El camino es el éxito, el camino de tener una sensación de éxito y efectivamente el entorno que te acompaña, tu familia, es importante que entiendan que no a la primera va a salir bien y que no te salga bien no es que mi niño no vale para esto o es que esto no... No, necesitamos efectivamente de un apoyo y sobre todo de tomar esta distancia de la que hablaba Pilar y decir, a ver, yo ya he elegido mi carrera, yo ya he decidido hacer esto, yo no lo haría de ese modo a no ser que la persona se esté equivocando y esté arruinando su vida por ese camino realmente un voto de confianza y un ayudarte a venga, voy a ponerme en su lugar e intentar entender qué quiere y de qué manera yo le puedo ayudar o simplemente yo digo, a veces mi ayuda es que no me destruyas o sea, yo respeto que tú entiendas mi decisión o lo que sea desde otro lugar pero por lo menos déjame hacerlo o sea, para mí ayuda también es la no destrucción o el no limitar creo que en ese sentido hay que ser generoso y el apoyo a veces viene desde voy contigo, voy contigo, contigo o simplemente te dejo ir eso también es apoyo, ¿no? es que no sea un bloqueo directo creo que efectivamente el entorno familiar el apoyo es fundamental para que las cosas salgan bien y para que uno se sienta gratisfecho porque cuando caes siempre es más fácil si encima a esa caída no te espera un ya te lo dije porque tú en ese momento dices gracias mamá ha sido tan genial sí, o sea, hay veces que y esto es muy de madre que mal sienta, ¿verdad? no, ¿verdad? y esto es muy de madre ya te lo dije o de padre pero bueno, que en este caso las que hemos tenido una madre que me lidera pues ya te lo dije me estás hundiendo o sea, no ya sé necesito ahora un abrazo y ya me contarás que me lo pon o sea, ¿no? el registro en fin, ya te lo dije allá tú tú sabrás tú sabrás Borja ¿qué crees que supone la fuente en el emprendimiento en términos serenales? sí, bueno hablabas mucho de si hay apoyos externos que deberían existir cuando en realidad es la familia si estás cumpliendo lo mejor la familia es otra falta de soporte sí que es verdad que creo que vivimos en un entorno económico y social muy difuso y muy confuso que tampoco es que ayude demasiado el juego de expectativas que pueda haber de cara a encontrar una vocación y yo en esto como experiencia personal como profesor en máster o en la Escuela de Cine de Madrid y cosas así lo que sí que veo es pues que muchos de mis alumnos se han apuntado a hacer cine porque no tenían muy claro qué hacer entonces estoy hablando de carreras o de máster que son normalmente puestos psicomónicamente y que su familia les impulsa para que encuentren su camino o su vocación pero claro muchas veces en esas ocasiones te sueles encontrar a gente que es más que les gusta ir al cine y por eso se apuntan al cine no no o sea esto es algo que sucede y no hay nada más distante en el mundo que ver una película y hacerla o sea no se me ocurren dos actividades más diferentes en cuanto a tiempo ritmos y sobre todo esfuerzo sobre todo pero sí que es verdad que que justamente pues esta situación de la que de la que hablo pues es sostenida muchas veces pues porque hay familias que pueden permitirse el lujo de que de que su hijo pueda experimentar que tiene desde luego el componente muy bueno pero es verdad que hasta hace poco tiene el componente más negativo de que de que muchas veces no encaja con su vocación o tiene que buscarla y no no la encuentra quizás debiendo de la suerte que uno pueda tener con su familia porque evidentemente no todas las familias pueden pueden sostener una búsqueda de vocación o una una búsqueda de sí mismo hay también casos donde justamente jóvenes tienen que ser ellos los que apoyen a la familia es decir que los que ponen el plato de lentejas encima de la mesa pero sí que es verdad que si es una profesión donde el emprendimiento es más duro sea en un entorno más creativo o no eso nos surge de la noche a la mañana y es verdad que debería estar apoyado no solamente por el núcleo familiar porque pasa como decía Ramón antes que si no te puedes estudiar carreras como de comunicación audiovisual que imagino que o no sé si alguien la estudia o no hay un hijo que está estudiando y todo eso pero bueno es una como humanidades pero pero bueno te invitas también en esos entornos por poner el punto es el entorno donde conoces a gente que tiene los mismos intereses que tú es decir que la productora con la que yo trabajo el director de fotografía con el que solo trabaja la editora la montadora son gente que conocía ese entorno con lo cual quizás en cuanto a forma y en cuanto a contenido lectivo no son no es la mejor carrera del mundo pero sí que sí que es un nicho donde puedas encontrar tus futuros colaboradores y sobre todo los que compartes entusiasmo porque el entusiasmo creo que es el principal gasolina de todo esto Ramón ¿cómo lo ves tú? pues bien bien gracias bien es gran tiempo si lo sabes ¿cuántas veces depende? a ver lógicamente para mí la familia es básica en el como dije antes para llegar hasta aquí yo en eso estuve con mis padres sí que en nuestra experiencia también en la de Tere hubo un momento en el que decidimos cuando montamos Bambu Producciones que lo montábamos nosotros y nos la jugábamos nosotros dos hicimos la famosa visita a los bancos para empezar a buscar financiación para la empresa y íbamos con dos paletas un poco de Tere